Yo quiero luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como lazos y como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Si llevo tus cadenas arrastrarás en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianito mío A mi selva querida que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como lazos y como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Si llevo tus cadenas arrastrarás en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo quiero luz de luna Luz de luna para mi noche triste Para sentir mi vida la ilusión que me trajiste Para sentirte mío, mío tú como ninguno Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios como garras Que me ahogan en la playa de la pena y el dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios como garras Que me ahogan en la playa de la pena y el dolor Y siento tus amarras como garras como garras sin el dolor Y siento tus amarras como garfios como garras Que me ahogan en la playa de la pena y el dolor Que me ahogan en la playa de la pena o garras Luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido Luz de luna